A ver, vamos a... Mientras se va desarrollando lo de... Vamos a darle fluidez a la historia. Exacto. Onru, cuéntanos lo de Messi a la MLS que hay con Mirko Kaleme y tal, que también es amigo del podcast, que estuvo aquí hablándome de Brahim en un podcast, o sea, en un vídeo que hicimos. Cuéntanos un poco el tema de lo de Messi a la MLS con Beckham. Bueno, ya has hablado antes de que el sueño de Beckham era traer a Messi en el final de su carrera cuando compró esa franquicia del Inter de Miami. Franquicia, por cierto, está muy criticado Gonzalo Yovain, que parece que está rindiendo muy mal, que ya está en las últimas. Y, bueno, le va a hacer una oferta en los próximos meses a Messi. El PSG, si se va a Messi, es verdad que también en Francia le dio últimamente una información de que si llega una oferta muy interesante para el PSG, no van a retener a Messi, o sea, no va a ser como con Mbappé, porque bueno, al final no está pendiendo bien y no es un jugador el que ya pueda hacer un proyecto a largo plazo. Y el sueño de Al-Khelaifi siempre ha sido Mohamed Salah, ¿no? Porque Qatar quiere tener una estrella de Oriente Medio, ¿no? Y Salah es como el mejor jugador de esa zona ahora mismo. Y si se va a Messi a la MLS, llegaría Salah. Pero bueno, de momento no hay oferta por el momento. Parece que en los próximos meses le va a enviar una oferta a Messi, que sería algo irrechazable y veremos que se acepta la oferta del argentino. Y sobre la segunda, perdona, sobre la segunda parte que cuentas, Salah tampoco ha renovado con el Liverpool. O sea, que es que de momento está ahí el tema. Acaba con su suena la temporada que viene. Y puso su agente algo de dónde se ve el fútbol en Francia o algo así, ¿no? En Twitter. Puso un tuit así, como ¿eh? El agente de Salah puso un tuit, uno que es un colombiano, creo, puso un tuit hace tiempo, igual fue incluso en verano, para que se interpretó como que era salseo por el PSG. ¿Dónde se ve el fútbol en Francia? En plan, en televisión. Mira, perdón por cortar, es que, para que os apuntéis la fecha, Qatar-Ecuador va a ser el partido inaugural de este próximo Mundial. apetece. Partidazo, ¿eh? Buf, un viernes por la noche, Qatar-Ecuador, eso entra solo. Onru, volviendo al tema, has dicho, en base a la información que manejas y tal, el tema de que si llega una buena oferta por Messi, o sea, ¿el PSG quiere sacar dinero por Messi? No, a ver, si llega una oferta, no va a decir, no va a dar ni una pista de que está en el mercado, ¿no? Pero si llega una oferta interesante, estamos hablando ya de un jugador que cobra 40 millones netos, ¿no? Que ya nadie le puede ofrecer ese dineral en Europa, nadie, o sea, ni un equipo va a poder ofrecerle ya ese dineral, pues será Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que no van a tener, no sé cuál sería su precio, pero yo creo que se ahorraría, además del salario, que es una burrada, ganaría una cantidad, yo creo que rondaría a lo mejor los 40 o 50 millones por un jugador a la que le queda un año de contrato. Que el PSG quiere sacar 40 o 50 por Messi. Una cantidad que podría rondar esa, que no sé el precio exacto de Messi ahora, no sé cuánto van a ofrecer el Inter del Bayern. Que no le van a dar dinero por Messi, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo le van? Pues a Messi no se va, ¿eh? ¿Cómo? Que os sale gratis. Que paguen por Messi. Sí, pero que queda un año de contrato, o sea, que no es libre. ¿Qué más nada? ¿Qué más nada? ¿Qué más nada? Bueno, sí, igual le dejan salir gratis, puede ser, sí. ¿Cuánto pagó 20 millones el United por Cristiano o qué? ¿Perdón, perdón, perdón. No me acuerdo. ¿Qué pagó por el... No lo sé, no me acuerdo ahora mismo. Sí, algo así, ¿no? Pero poco, muy poco. O sea, poco para donde estamos. Y me parece que por Messi van a pagar menos porque además yo creo que cobra más y porque va a retirarse, no a intentar seguir en la élite. A ver, yo lo que tengo de Messi, bueno, esto lo digo aquí, es que me llegó hace poco una información que Messi estaba ya, que no estaba contento en París, sobre todo por el tema de sus hijos, ¿no? Que siempre lo ha dicho, que siempre ha dicho que su familia es muy importante y sus hijos no están, obviamente no están contentos porque han salido de Barcelona donde llevan toda la vida y se han ido a una ciudad inhóspita, con un clima que no es propicio para ellos, ¿no? Que vienen de Barcelona. Entonces eso también podría acelerar su salida. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses porque yo creo que a Messi no le hará mucha gracia que le estén pitando el domingo jugando el Oriente del PSG y les van a volver a pitar. No creo que le haga mucha gracia ver que sus hijos están en un campo en el que están pitando a su padre. Entonces vamos a ver en los próximos meses qué pasa, pero ya te digo que si hay una oferta interesante es probable que Messi se pueda ir del PSG en junio. Yo la duda que tengo con esto Honru, no sé si lo tienes controlado o Mirko, el tema de la pasta en la MLS porque creo que había como un tope salarial. Lo que no sé si hacen como en Estados Unidos de oye, me rebaso el tope salarial y hago para un impuesto y lo reparten entre los otros equipos. No tengo ni idea. Tendría que preguntárselo a un chaval que conozco que de hecho es un experto en MLS se lo voy a preguntar ahora y a ver si me dice qué pasa y os lo cuento. Estuvimos con él en un space en Twitter, sí. El chat nos está recordando que sí, que fueron justo menos de 20 millones por Cristiano, que era lo que faltaba por amortizar. En cualquier caso... Sí, sí, que me parece un buen me parece un buen esto, me parece un buen un buen indicativo lo de Cristiano, para mí este está más acabado, su salario es mucho mayor y por Cristiano, pues de alguna manera hubo una pequeña puja entre el City y el United, ¿no, Grace? Sí, sí, no, no. O sea, el City puso los huevos en esa cesta, lo que pasa es que al final intervinieron más personas, entre ellas Ferguson, por ejemplo, y el United no podía permitirse que una de sus mayores leyendas se fuera al equipo rival sin haber movido la mano y acabaron dando marcha atrás. Había muchas personas en el City que consideraban que Cristiano era un potenciador de marca express para la marca Manchester City, pero al mismo tiempo futbolísticamente también había algunas dudas en el encaje de Guardiola. Entonces, al final, el United movió sus cartas y acabó en el Trafford, pero fueron varios días donde estuvo bastante cerca de fichar por el Manchester City. Al final, es evidente que hubo varias cosas que seguramente ayudaron a que inflara un poco el precio ya de por sí bajo que se acabó pagando por Cristiano. El tema de Messi y el tema de Cristiano, parece que se podría ir Messi a la MLS, nos podrá contar su propaganda lo que quiera, pero evidentemente en esta carrera que tienen en el tiempo y luego quiero volver al Mundial con vosotros, en esta carrera que tienen de toda la comparativa, sería una victoria, una mini victoria de Cristiano Ronaldo hacia Messi el mantenerse más tiempo siendo más mayor además en las grandes ligas europeas y luego de todo el tema este de las cosas de legado que tienen ambos, pues si sale Messi de esto ya evidentemente Cristiano quedaría como máximo goleador histórico que ya en la Champions no le iba a alcanzar pero también a nivel global. ¿Cómo veis? Es evidente que no está a gusto en París que nadie le va a poder pagar lo que gana en Europa que ningún club va a hacer una gran apuesta por él pero ¿cómo lo veis? Tú por ejemplo Graves a nivel de legado que Cristiano pueda mantenerse más? Yo es que creo que esto no había estado en duda desde los últimos años de sus carreras o sea yo siempre a Cristiano lo he visto con un mayor aguante de nivel la élite creo por cómo se ha cuidado y todo lo que se dice de su físico y de la capacidad que tiene para mantener el rendimiento a mí no me sorprende si se diera que Cristiano acabe más arriba digamos su carrera que Messi que acabe en un equipo digamos que no de ese último bajón de equipo para despedirse lo veo ciertamente normal ahora bien en el legado con el paso de los años hay dudas sobre qué va a pesar más visto en perspectiva creo que lo que ha conseguido Messi más allá de los debates que tú has tenido aquí en tu canal en todos estos últimos años creo que va a seguir pesando va a seguir pesando muchísimo yo creo y me adelanto a un Rupol que me parece espectacular que cierre él y pongáis al quinto beat aquí después de la comida del martes y que se hable un poco de la comida y de cómo se habló de Iñaki en ella que le voy a llevar la contraria hay dos cosas que se han repetido mucho no digo que sean razones pero que creo que han estado mucho en la gente una que cada vez que se ha alcanzado un récord sobre todo por parte de Cristiano se les comparaba se decía y Messi tiene no sé cuántos años son menos tres o cuatro dos esto se ha dicho mucho y Messi tiene dos años y luego lo de que por cierto yo reconozco que lo pensaba lo de que podría haberse reciclado a una posición más retrasada lo de acabar a jugar andando claro el problema de Messi es que lleva andando o que ya no le da para ser tan explosivo como antes y que bajó el ritmo más pronto de lo que quizás cabía esperar entonces yo creo que había más debate en cómo podían acabar en los últimos años a cada temporada que ha pasado se ha visto que Cristiano se iba a imponer más iba a ser más duradero y a ver ahora cómo termina Messi con esto en París que está altísimo Yo estoy de acuerdo pero vamos a ver yo creo que al final nos quedamos solo con sus finales de carrera el de Messi quizás no ha sido tan bueno como esperábamos porque un jugador cuando sale Messi del Barça todos creíamos que el Barça iba a ganar más copas de Europa al final porque era un dominio tremendo de Messi en cada partido con Cristiano también creo que se equivocó creo que no decidió bien al final de irse del Real Madrid pero bueno yo creo que al final todo el mundo que le guste el fútbol va a recordar a ambos como uno de los mejores jugadores de la historia ¿no? No, no si eso o sea eso es evidente pero que creo que hay que revisar muchas cosas y que bueno pues oye la longevidad digamos es otra de las cosas a valorarse bastante y yo estoy convencido yo estoy convencido que esto en la mente de Cristiano va a ser una va a ser un va a ser un triunfo y que al final pues cada uno tendrá a su preferido pero lo que yo ya no admito es la gilipollez esta de que se sigue diciendo a veces de que no se les puede comparar de que no sé qué de que solo los del Madrid nos atrevemos a hacer esta comparación cuando al final se van a ir de este mundo futbolístico habiendo conseguido muchas cosas muy parecidas Cristiano además lo ha hecho en más equipos etcétera y me parece que esto es otra mosquita sinceramente esto es otra mosquita para este para este tema que no se les puede comparar la tonalía con la nota no se les puede comparar de este tema de que no se les puede comparar de este tema ... Gracias por ver el video.